El 26 de enero están un poco las claves del ADN de la democracia española, una democracia que decide romper con la violencia de todos y cada uno de los que estábamos allí entonces, y asumir la diversidad, asumir el respeto a todos y la concordia entre todos. Los 5.000 militantes del PCI de Comisiones Obreras consiguieron mantener esa manifestación en silencio total. Ahí el silencio se demostró que fue el punto de ruptura con lo que significaba hasta ese momento la violencia en España. Había partidos políticos que estaban por la violencia, pues ya no. ¡Gracias!